Un egoísta, todos tenemos un grado de egoísmo, ¿verdad? Todos, eso no podemos negarlo, pero hay un grado que ya es peligroso, perjudicial, dañino, incluso para su propia familia, para los que más ama. Entonces, si vos le miras a una persona egocéntrica o ególatra, vas a analizar y vas a mirar su bien y te das cuenta que tiene rasgos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de falta de respeto y manipulación, por supuesto, porque todo quiere para él. Así como ningún padre desea tener un hijo ladrón, por ejemplo, yo no conozco a ningún papá y me encantaría que mi hijo sea un gran ladrón, o sea, un vago, un perdido, un violador, quiero que mi hijo sea un vividor, un inepto, nadie quiere, así también nosotros los padres cristianos debemos pelear al máximo para que no tengamos un hijo o una hija egoísta. ¿Cuánto nos preocupamos de eso realmente? Gracias. Gracias.